Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todo Hacer limpieza el armario Borrar rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sirviador Bailar y cantar por hábito Y dejar en el mes y oscuro Desarraigar mis secretos Dejar de vivir Si no es por vivir la vida Que vibra dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí No ser solo corazón Dejar y parar fracasos Soltar los brazos Y libertad te oprime mi razón Volar libre con todos mis defectos Para poder rescatar mis derechos Y no caber en la vida Caminos y decisiones Hoy quiero y debo cambiar Vivir al viento y sumarle al tiempo Todas las cosas que un día soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Suave como gaviota Pero pelina como una leona Tranquil y pacificadora Para el mismo tiempo Y reverente y reaccionaria Feliz y infeliz Realiza y soñadora Sumisa por condiciones Más independientes por opinión Porque soy mujer Con todas las incoherencias Que nacen en mí Fuerte sexo de mí Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todo Hacer limpieza el armario Borrar rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer ¡Gracias!